No escucharás ni bien, amada Las pérdidas palpitaciones Y las tristes vibraciones Del diamante corazón Un eterno secreto será en mi vida Mi amor ardiente Mi ilusión querida Y ese delirio que hay en mi mente Oh mi amor imposible Secreto eterno Del alma mía Mi pecho ansía En su dolor Son un beso de amor Oh mi dulce quimero delirio eterno Del alma mía Mi pecho ansía En su dolor Son un beso de amor De imposibles ilusiones Y elena y mi corazón Oh mi dulce quimero delirio eterno Nuevamente vendrás hacia mí, yo lo aseguro, cuando nadie se acuerde de ti, tú volverás y otra vez hallarás en mi ser, el consuelo para tu dolor y otra vez volverá a renacer nuestra felicidad, nuevamente vendrás hacia mí, yo lo aseguro, cuando nadie se acuerde de ti, tú volverás, cuando estés convencida que nadie en el mundo te pueda querer como yo, tú vendrás a buscarme, sé muy bien que vendrás. Nuevamente vendrás hacia mí, yo lo aseguro, cuando nadie se acuerde de ti, tú volverás, y otra vez hallarás en mi ser, el consuelo para tu dolor y otra vez volverá a renacer, nuestra felicidad, nuevamente vendrás hacia mí, yo lo aseguro, cuando nadie se acuerde de ti, tú volverás, cuando estés convencida que nadie en el mundo te pueda querer como yo, tú vendrás a buscarme, sé muy bien que vendrás, sé muy bien que vendrás. Acércate más, y más, y más, pero mucho más, y bésame así, 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 como besas tú, me lo besa pronto, que te estoy queriendo, que no estás tuviendo, que me estoy muriendo, sin saberlo tú. Acércate más, y más, y más, pero mucho más, y bésame así, 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 como quieras tú, ¿Acaso pretendes, el desesperarme, ven por Dios a darme, ese beso tuyo que te pido yo? ¿Acaso pretendes, el desesperarme, ven por Dios a darme, ese beso tuyo que te pido yo? Que te pido yo? Que te pido yo, lo beso tuyo, 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 lo beso tuyo Ay, en tus ojos el verde esperanza que brota del mar Y en tu boquita la sangre marchita que tiempo hará En la cadencia de tu voz divina la rima de amor Y en tus ojeras se ven las banderas borrachas de sol Música Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral En la cadencia de tu voz divina la rima de amor Y en tus ojeras se ven las banderas borrachas de sol Música Música Si alguna vez pudieras saber que eres tú mi tormento Lo que tú me haces a mí ya no tiene perdón Pues si te quiero besar me envenenan tus besos Porque tú siembras el mar sobre mi corazón Música 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 Quisiera que no fueras así que tuvieras otra alma Que no me hicieras sufrir pero no puede ser Y yo no te de olvidar porque no puedo Mejor me muero que dejarte de amar Con la esperanza de un dulce amor Salió a la vida mi corazón En las cenizas de mis tristezas Como en un sueño nació una flor Un nuevo canto brotó en mi ser Música Y con locura te amé mujer Por tu dulce mirar Mujer ideal Yo soy feliz Por ti aprendí a querer Con todo el fuego de mi ser Música Mi alma renació Con la ilusión De un nuevo sol Que tu imagen le dio Con su carita Te lo llevo Música Música Dulcísima mujer Tus ojos son Música Una canción Rosa la imploración Que perfumó Mi corazón Música Ven a mis brazos Que te esperan Solo a ti Por ti Por ti Por ti mujer Ideal Solo por ti Yo soy feliz Música Música Ven a mis brazos Por ti Por ti Música Por ti Música Música Aunque quedamos por fin, me quieres o no me quieres Si estás cansada de mí, más vale que no lo niegues Porque ocultar la verdad, mintiendo no ganas nada Si te quedas o te vas, mi amor no te pide nada La verdad en el amor es mejor, aunque nos duela Engañar al corazón o vivir de una quimera ¿En qué quedamos por fin? Me quieres o no me quieres Si estás cansada de mí, más vale que no lo niegues ¿En qué quedamos por fin? Me quieres o no me quieres Si estás cansada de mí, más vale que no lo niegues Porque ocultar la verdad, mintiendo no ganas nada Si te quedas o te vas, mi amor no te pide nada La verdad en el amor es mejor, aunque nos duela Engañar al corazón o vivir de una quimera ¿En qué quedamos por fin? Me quieres o no me quieres Si estás cansada de mí, más vale que no lo niegues ¿En qué quedamos por fin? Ven, mi corazón te lleva Ay, desesperadamente Ven, mi corazón te reclamas Ven, mi corazón te reclamas Ven, que necesito verte Sé, sé, que volverás mañana, con la cruz de tu dolor. Mía, qué forma de quererte, de que necesito verte. Ven, mi corazón te llama, ay, desesperadamente. Ven, mi vida te reclama, ven, que necesito verte. Sé, te volverás mañana, con la cruz de tu dolor. Mía, qué forma de quererte, de que necesito verte. Te volverás mañana, con la cruz de tu dolor. Qué triste me pongo, estoy tan enamorado, de la negrita Tomasa, que cuando se va de casa. Qué triste me pongo, no más que me gusta la café, que ella me cuela. No más que me gusta la comida, que me cocina. No más que me gusta la café, que ella me cuela. No más que me gusta la comida, que me cocina. Esa negrita linda, que tiene mi lombo. Esa negrita linda, que tiene mi lombo. Ay, Kikiribu, tan linda, Kikiribu. Tan linda, Kikiribu, tan linda, Kikiribu, tan linda. Agua. Y, Kikiribu, tan linda, Kikiribu, tan linda, Kikiribu. Esa negrita linda, me tiene mi lombo. Esa negrita linda, me tiene mi lombo. Tan linda, Kikiribu, tan linda, Kikiribu, tan linda. Llegaste tarde, enero. Enero caso de mi vida triste, y mis palabras tiernas confundiste. Y, por primera vez, quisiste amar. Pero era tarde, y en la locura del placer humano, no comprendiste que un amor lejano, iba a apartarme de tu amor tenar. En vano quise, hacerte ver, las penas de la vida. Porque sabías, que nuestro amor, era un amor fugaz. Llegaste tarde, pero quisiste conocer mi vida. Ahora te dejo con mi amor la herida, que de tu alma no podrás borrar. En vano quise, hacerte ver, las penas de la vida. Porque sabías, porque sabías, que nuestro amor, era un amor fugaz. Llegaste tarde, pero quisiste conocer mi vida. Ahora te dejo con mi amor la herida, que de tu alma no podrás borrar. La herida, que de tu alma no podrás borrar. Me sobra mucho corazón, y si encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón, lo que tú tienes. De mi pasado, preguntas todo, que cómo fue. Pides cariño, pides cariño, si antes de amar debe tenerse fe. Pides cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón De mi pasado preguntas todo que cómo fue Si antes de amar debe tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Eres imprescindible para mi corazón Y te siento tan mía como la luz es del sol Eres imprescindible en mis sueños de amor Y tenerte es tan bello que se olvida el dolor Imprescindible es mirarme en tus ojos Ventanas de gloria Imprescindible es perderme en tu encanto Sentir tu calor Tú eres imprescindible en mis sueños de amor Y tenerte es tan bello que se olvida el dolor Que se olvida el dolor Imprescindible es perderme en tu encanto Imprescindible es mirarme en tus ojos Ventanas de gloria Imprescindible es perderme en tu encanto Imprescindible es perderme en tu encanto Sentir tu calor Eres imprescindible en mis sueños de amor Y tenerte es tan bello que se olvida el dolor Imprescindible es perderme en tu encanto 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 Imprescindible es perderme en tu encanto